Una canción romántica Para disfrutarla en familia Te vas Y ya verás Que no es tan fácil olvidar Esos momentos Que solíamos pasar Esos instantes Que siempre recordarás Te vas Muy buena suerte Te deseo yo al partir Le pediré a Dios Que te haga muy feliz Más al final estoy seguro Llorarás por mí Llorarás Llorarás Cuando te acuerdes de mí Sufrirás Cuando intentes ser feliz Ya el Señor Te pedirá a volver a mí Y verás Y verás Y verás Que no es tan fácil olvidar Olvidar Cuando se ha aprendido a amar De la forma De la forma Como te he enseñado yo Como te he enseñado yo Como te he enseñado yo Cómo te he enseñado yo, cómo te he enseñado yo Te vas Ya verás que no es tan fácil olvidar Esos momentos que solíamos pasar Esos instantes que siempre recordarás Y tú te vas Muy buena suerte te deseo yo al partir Le pediré a Dios que te haga muy feliz Mas al final estoy seguro llorarás por mí Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí Sufrirás cuando intentes ser feliz Ya el Señor me pedirá volver a mí Y verás, si verás que no es tan fácil olvidar Olvidar cuando se ha aprendido a amar De la forma, cómo te he enseñado yo 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 Y te canta La sonora El niño y tu mano Aquí acompañándonos En esta gran noche Llorarás Llorarás, llorarás cuando te acuerdas Yo